Alemania, una de las favoritas para el Mundial, solo pudo empatar en casa 2-2 contra el conjunto africano Camerún después de haber llegado al descanso sin goles en un partido amistoso de preparación de ambos para Brasil 2014 que se disputó ayer. Por Alemania anotaron Thomas Müller al minuto 66 y André Schottl al 71, por los cameruneses lo hicieron Samuel Eto'o al 62, su tanto número 52 en la selección y Eric Maxim Choupo-Moting al minuto 78. Entre otros amistosos que se disputaron este domingo, Estados Unidos superó 2-1 a Turquía, Bélgica derrotó 2-0 a Suecia y Francia igualó a 2-2 contra Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!